Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separada de mí El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos ¡Gracias! ¡Gracias!